Para el nuevo desafío, tendrás que adivinar la marca por el personaje. ¿Estás listo para demostrar cuánto sabes? ¡Fly Quiz! Empecemos con el nombre sencillo. ¿Ya lo tienes? McDonald. Muy bien, es Ronald McDonald. ¿Puedes adivinar de qué marca es? M&M's. M&M's. ¡Seguro lo recuerdas! ¡Nintendo! ¡Claro, es Nintendo! ¿Te parece familiar? M&M's. 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 ¿De qué marca será? Shish. Samsung. Correcto. ¿Lo reconoces? ¿What? Silk. Creo que sí es ese. Por supuesto. No. ¿Cuántas vas acertando? Golingo. Ah, la mierda. No sé. ¿Kotka? ¿Kotgak? Energizer. No mames. Este sí, Nesquik. Ay, qué rico es el Milo. Nesquik. ¿Ya sabes de qué marca se trata? Sí, KFC, KFC, KFC. Es el Coronel Sanders de KFC. A la mierda, no sé. ¿Papa Jones? No, es que no creo que sea ese. Little, Little Caesars. Chucky Cheese. No mames. Ninguno. ¿Cómo se llama la marca? Este no es de ChocoCrispies. Este es Corn Flakes o Chap Crunk. Yo a... ChocoCrispies. ¿Qué? No mames. Disney. Cambiaron su diseño. Pero no era un mono. ¿Qué? Ah, no. Sí, era un elefante. Pero igual. Era diferente. No era así. What the fuck? Ah, no. Sí. Ah, pero estos son otros. No me confundí. Esta es la de España. Sí, sí, sí. Estos son los de España. Bueno. Ahora intenta con este personaje. Ay. Bien. Chetos o Doritos. No, era Chetos. Era con Chetos. Chetos. Bien. Si necesitas más tiempo, puedes poner pausa al video. Es Mr. Músculo. Creo que es ese. Es Mr. Músculo. Epa. ¡Michelin! What the fuck? ¿Pepsi? Coca-Cola. ¿Qué? Este logo es muy conocido. Este es de los Pringles. Es Pringles. ¿Pringles? ¿Estos sí son Chocapics? Chocapic. Eh. ¿Estos son Gansitos? No, pingüinos. No, los pingüinos no eran así. Gansitos. Muy bien. La marca es Gansito. Epa. ¡Ay, ay! Estos son los Fruit Loops. Estos son ricos. Por supuesto. Es Fruit Loops. ¡Scott! 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 ¡Ay! ¿Verdad que yo siempre ponía el habladoles? Scott. Sigamos con otro personaje. Este no sé. ¿No es el de las pastillas? ¿El Duracell? Creo que es. Creo que es de Duracell. De las pilas. No te rindas. Vas muy bien. Este sí es Pingüinos. Pingüinos. Warner. ¡Perfecto! Es Warner Bros. Barbie. I'm a Barbie girl. In a Barbie world. Barbie. Seguro lo recuerdas. Este no tengo ni puta idea. ¿Qué es este perro? De Brasil voy a poner. A la verga, Rusia. Probemos tu memoria. Kinder. Kinder bueno. Estos son los Kinder buenos. ¿Lo tienes? Kinder bueno. Kinder bueno. Kinder. Calligo. ¿Reconoces el personaje? Sí, Discovery Kids. ¿Cómo se llamaba? No era Duki, ¿verdad? Era... ¿Cómo era? ¿Duki? No. Discovery Kids. Este no sé. ¿Nickelodeon? Duki, eso. No es el disque Duki. Siguiente pregunta. ¿Qué me dices? Esto no sé. ¿Chocomilk? No, ni en pedo. Dodi no. ¡Oh! ¿Te parece familiar? ¿Qué es esa pulga? Sí. Por el color. Zapolio. A la verga. ¿Qué marca es? Este sí, sí. Linux. ¿A qué marca pertenece el personaje? ¿Qué carajo es eso? Y no burger. Burger King. ¿Cómo así que de Burger King? Este es de Ariel. Este es de Ariel. ¡Puta! El personaje me parece muy familiar. Este me suena mucho. Es de Pizza Hunt, ¿no? ¡Puta! ¿Qué es esta hormiga? ¿Y qué es esta hormiga? Jollibee. Jollibee. Lo sabía. Siguiente personaje. ¿Estas son las Frosty? No. ¿Sucaritas o las Frosty? Las sucaritas son las del tigre. Son las Frosty. ¡Carajo! ¡Sucaritas! 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 Marvel. ¡Ah, jueputa! ¡No! ¡Esta es de PC! ¡Oh! ¿Qué? Este no sé qué es esto. Cap Crunch. Por supuesto. Ah, ya sabía. Monopoly. Sí, es Monopoly. Pregunta bonus. Sega. No olvides comentar tu respuesta. Ok.